¿Qué te cuento? Dana Paola revela que tiene problemas con sus hijas. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? La cantante y actriz Dana Paola estaba de lo más feliz hace unas semanas, pues adoptó a otra integrante de la familia. Se trata de una perrita a la cual le puso Bagheera, porque la cachorra es de color negro y según contó en su momento la cantante mexicana, esperaba que eso hiciera feliz a su otra perrita, Lucrecia. Al principio todo era felicidad y Dana Paola contó a través de sus historias de Instagram que en el primer momento Lucrecia se mostró muy contenta de tener una hermanita, jugando con Bagheera y todo parecía miel sobre hojuelas, lo cual le dio mucha tranquilidad a la cantante. Sin embargo, ese momento mágico no duró mucho. Y es que en historias posteriores, la cantante de mala fama explicó que no sabía qué le estaba pasando a Lucrecia, pues de momento ya no quiso jugar y ahora se pone muy nerviosa en presencia de Bagheera, por lo que no las puede dejar juntas. Incluso nos mostró cómo los coloca en sillones separado durante sus ensayos. De ahí que recientemente la actriz de 26 años de edad contó que ya no sabe qué hacer porque ya probó de todo para que sus dos hijas se lleven bien y convivan, pero hasta ahora nada ha dado resultados, razón por la que siempre tiene que tener en brazos a Lucrecia mientras Bagheera está cerca. Esta situación ya tiene un poco desesperada a Dana Paola, pues no sabe qué hacer, sobre todo porque ya pasaron varias semanas desde que sus dos hijas están juntas y simplemente no pueden llevarse bien. Así que sigue pidiendo consejos a sus seguidores para tratar de que convivan en paz. Mientras que la cantante de Calle a Tú sufre porque no sabe qué hacer con sus cachorras, también está celebrando sus éxitos pues en 2021 le trajo muchas satisfacciones. Entre ellas fue ser nombrada la primera princesa del pop latino, además sus seguidores y oyentes crecieron exponencialmente. Es por eso que Dana Paola nos compartió sus números en Spotify, en donde contó que este 2021 tuvo 701 millones de reproducciones, además de un promedio de 43.9 millones de oyentes, y que sus canciones se estuvieron escuchando durante 33 millones de horas en 177 países. De ahí que Dana Paola agradeció a sus fans y seguidores por haberla acompañado en el 2021 y les pidió que sigan escuchando su música y apoyando sus proyectos en 2022, pues seguirá creando nueva música para disfrute y deleite de todos los que disfrutan de sus canciones. Esta es la razón por la que la actriz no se arrepiente de haber dejado la producción de Netflix Elite, serie que si bien le dio proyección a nivel internacional, solo la llevó a la entrada, pero la música le ha abierto la puerta de muchos hogares. Y bien, ¿qué consejo le darías a Dana Paola para que sus hijas se lleven bien? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta, suscríbete a este canal y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.